Hola que tal mi gente, nosotros somos Mi Estéreo y estamos aquí en el Teletón de El Salvador 2015 y queremos invitar a toda la gente a que aporte para este Teletón, que donen, que apoyen, que aporten su granito de arena aquí estamos nosotros, que le metan un poquito de billetito ahí para poder llegar a la meta entonces que Dios nos los bendiga a todos y por aquí nos vemos pronto en El Salvador Mi Estéreo Music Baby Mi Estéreo